El sinfín de protestas que agita a Kazajistán ha llevado a su presidente, Kassim Yomar Tokayev, a destituir al primer ministro y su gabinete este pasado miércoles 5 de enero. Además, ha asumido el mando del Consejo de Seguridad que hasta ahora encabezaba Nursultan Nazarbayev, el hombre que fue presidente desde 1990 hasta 2019. Las protestas comenzaron luego de que las autoridades de la exnación soviética alzaran los precios de gas licuado de petróleo, recurso abundante en la nación. Y debido al alto número de personas que lo emplean en sus automóviles, sucedió un aumento en los precios al consumidor. La mayor disconformidad proviene de la violencia que empleó la policía, quien usó gases lacrimógenos y granadas paralizantes contra miles de personas en la ciudad principal y antigua capital de Kazajistán, Almaty. No tomó mucho para que la indignación estallara y la mayoría de las ciudades y pueblos del país vieran multitudes masivas y enfrentamientos con la policía. Con más de 2.200 detenidos, entre civiles y policías, miles de personas resultaron heridas y más de una decena de decesos. Por segunda vez en 24 horas, el mandatario se ha comunicado con sus ciudadanos para poner sobre aviso que no abandonará la capital del país, Nur Sultán, pase lo que pase. Y además, las fuerzas de seguridad ahora actuarán más firmes contra los protestantes. Debido al número de fallecidos en las manifestaciones por el alto precio del combustible, Tokayev instó a la población a quedarse en casa y no sucumbir a las provocaciones por dentro y fuera del país, dando lugar al estado de emergencia en el centro económico, la ciudad de Almaty, desde donde se han desplegado fuerzas de seguridad debido a las disputas y coches de policía en llamas. En cuestión de horas, Tokayev extendió el estado de emergencia a todo el país. La grave situación mantiene preocupada a Moscú, ya que existen antecedentes como la crisis de Ucrania y Bielorrusia. Por tal motivo, ha prometido a los ciudadanos kazajos ampliar su asistencia no militar en caso de ser necesario. En un intento por parte de las autoridades para ocultar el estallido social, el gobierno ha cortado los servicios de internet y telefonía móvil. Sin embargo, eso no pudo esconder los despliegues adicionales de policía y militares que llegaban en camiones a distintas ciudades para enfrentar a la población. Debido a la reciente viralización de un video sobre el incendio de una residencia del expresidente Nur Sultán, se ha suspendido la emisión en varias cadenas televisivas como Javar 24 y Canal 31. Además del aumento en el precio del combustible, existen otros motivos políticos para el descontento civil. Por ejemplo, Kazajistán es referido como un país autoritario y han acusado al gobierno de arreglar las elecciones, puesto que el actual partido gobernante ha ganado con casi el 100% de los votos. Por ese motivo, Nur Sultán pudo ser presidente por casi 30 años. Las manifestaciones no tienen líderes establecidos. Sin embargo, la localidad de Kazajistán, Hannao Sen, se ha convertido en un centro de protesta y ahí fueron presentadas las cinco principales demandas. Cambio real de gobierno, elecciones directas de gobernadores locales, ya que, hoy por hoy, el presidente es quien elige a los jefes de las regiones. Regresar a la previa constitución de 1993, en la que se limitaban los poderes del presidente, no enjuiciar a los activistas de la sociedad civil y permitir que las personas impropies al gobierno actual ocupen puestos de poder. Tradicionalmente, Kazajistán no es un aliado de los líderes occidentales, quienes podrían interpretar estos eventos como un levantamiento democrático contra un gobierno opresor. Déjanos tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!